¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, se aprende con el tiempo y en el camino. Amigo del canal, como es tradición de este canal, hoy volvemos a retomar las 48 reglas del poder según Robert Greene. Centrándonos en este día en la regla número 25, una regla que nos recomienda siempre procurar el recrearnos, es decir, que no aceptes roles impuestos por los demás, sino determinar por tu propia cuenta una identidad única, dueño de ti. ¿Cómo lograrlo? Quédate con nosotros y repasemos esta importante regla. 1. Reflexión Greene recomienda vehemente que tú, estilócrata, nunca aceptes los roles que se te son impuestos, ya sea por tu familia, tus compañeros de trabajo o la sociedad en la que estás envuelto. Vuelve a crearte, mejorando una identidad que apele a los demás para nunca aburrir, y sobre todo, alcanzar a ser la mejor persona a la que aspiras. 3. Sé el dueño de tu apariencia, de tu persona, de tus decisiones para que los demás no te definan. Por ello es importante recrearse no solo una vez, sino las veces que sean necesarias. 4. Aspira siempre a lo mejor. 5. Incorpora dispositivos a tus gestos y acciones en convivencia con los demás para que tu imagen adquiera más color y rasgos distintivos. 2. El caso que mejor expone la importancia de esta regla viene de una talentosa mujer del siglo XIX. Una joven llamada Aurore Dupin-Dudebont, que dejó a su hijo y a su esposo para vivir en París. Su sueño era ser escritora, sin embargo, la ansiada libertad en París para una mujer de aquella época solo venía del dinero que, irónicamente, viene del matrimonio con un hombre adinerado o de la prostitución. Ninguna mujer se ganaba el pan escribiendo, además de que aún existía la idea de que las mujeres deben dedicarse a la crianza más que a la literatura. Pero Aurore no se rendiría tan fácilmente. Si los lectores quieren a un escritor masculino, ella sería ese escritor masculino. Jugaría a ser uno. Bajo el nombre de George Sanz, escribiría y publicaría su primer gran novela, Indiana. Pero más allá de usar un nombre masculino, Aurore visitó, habló, fumó como todo un hombre. Al público le fascinaba la escritora escritor, tanto que los más grandes artistas hombres la aceptaron en su círculo. Sin embargo, podía jugar a ser todo un macho, pero en privado era ella misma. Si quieres saber más sobre las reglas del poder de Green, debes suscribirte al canal y activar la campanita para más contenido. Continuemos. Sagazmente pensó que su personaje de George Sanz se volvería aburrido y predecible, pero ella no le pondría límite a su personaje. Aurore no quería ser hombre. Ella solo daba un personaje masculino para el consumo de sus lectores y socios. Ella determinaba su imagen. Creaba personajes para el público porque sabía que ella no alcanzaría el éxito siendo ella misma, sino creando una persona que se pueda adaptar constantemente a lo que los demás buscan a favor de sus objetivos. 3. ¿Por qué usar esta regla? Nuestra cultura castiga a los mentirosos, pues siempre prevalecerá la autenticidad. 4. ¿O eso es lo que siempre nos han dicho? Pero decirlo y hacerlo son cosas muy diferentes. Además de que es una gran mentira eso de que uno triunfará solo siendo uno mismo. Para sobresalir en tu campo, es necesario transformar tu personaje que se ajuste a la realidad de tu contexto, tal como Auror. Ella nunca se quejó de que no querían a las escritoras, de sus pocos derechos en la sociedad. Solo siguió sus objetivos y se ajustó a lo que los demás querían porque esa era la única forma de lograrlo. 5. Eso debes hacer tú. 6. Debes inventarte nuevamente para alcanzar tus objetivos y según tus posibilidades. 7. Ser creativo y consciente en dónde estás y qué necesitas para estar en la meta deseada. 8. Usar esta regla es comprender el estado actual de tu cultura y convertirte en un camaleón para cada una de tus circunstancias. 9. Ser consciente de tu entorno para recrearte. 10. Sé consciente de ti como actor y toma el control de tu apariencia y emociones. Como dijo Diderot, el mal actor es el que siempre es sincero. Aprende a jugar muchos roles para cada situación que la que requieras. Adáptate constantemente. No dudes en aprovechar al máximo esta regla. Cuéntanos, ¿la usarás? Si la has usado, compártenos tu historia en los comentarios. Sin más que agregar, si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Hasta la próxima, amigos. ¿Cómo están? Yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida a este, su canal de Estilocracia. Estimados Estilócratas, amigos y visitantes del canal. Y estoy aquí para correrles una cordial invitación. Envíennos un correo a infoestilocrata.gmail.com A ver, para que nosotros podamos suscribirlos y que ustedes incorporen a la cultura del vino. Porque insistimos, todo hombre o mujer con estilo, tiene que saber de vinos. Porque el vino no es nada más un gusto, es toda una cultura. Espero sus suscripciones. Muchas gracias. Gracias.